bueno 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 chicos hoy vamos con una review que tenía muchas ganas de traeros cuál es esta review pues uno de los dos iconos que por el que nos piden 23 tokens y él es patrick vieira y lo tenemos chicos increíble jugador vamos a ver un poquito sus estadísticas vale tenemos 81 de ritmo con una aceleración de 82 y velocidad 80 75 de tiro no tiene gran tiro pero bueno se le puede subir con alguna carta si lo queréis usar en otra posición que no sea mcb o mc pase tenemos 80 visión de 89 pase con 86 y pase largo 85 regate 79 agilidad 71 equilibrio 69 un poquito bajo pero anticipación 90 control del balón 84 regate 76 con postura 92 en defensa estaría en 86 puntos 90 de intercepción 82 de precisión de cabeza 83 de capacidad defensiva 89 en robos 84 en entradas y ya por último el físico estaría en 89 puntos global y serían 80 de salto 85 de resistencia 91 de fuerza y 93 de agresividad vamos a ver ahora un poquito el tema de los los datos del jugador los más relevantes tenemos ahí altura un metro 92 icono baby versión el rendimiento el work rate normal normal ahora después hablaremos un poquito de él de ese word rey que tiene vieira pierna buena la derecha pierna mala tres estrellas y filigranas tres estrellas también y ahí tenéis el precio que me ha costado vale han sido 893 mil monedas que la verdad que lo pillé bastante bien el domingo y he conseguido venderlo por algunas monedillas más así que pampampanoja vamos ahora con la primera parte de la review familia vamos allá bueno chicos en esta primera parte de la review ahí tenemos la cartita de patrick vieira todo sexy todo calvo y bien risueño vamos allá patrick tenemos ahí el precio de las tres plataformas actualmente estaría en un millón 100 mil monedas en play un millón aproximado en xbox y un millón 250 mil monedas en pc en la tabla de las mejores posiciones yo he destacado tres posiciones interesantes aunque ya os digo que vieira es un jugador que si le ponéis la carta adecuada como si lo queréis usar de delantero sinceramente le ponéis un cazador y ese tío va por ahí pum 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 con el rabete al aire chicos pero bueno la mejor posición obviamente es mc de 91 puntos de media incluso lo he probado dos partidos de defensa ya que quise probar a también a cummán de mcd y lo cambié bajé a vieira a central en los últimos dos partidos y tiene 90 puntos de media y de mc para aquellos que quizás queráis que sea un poco más todoterreno los que usáis formaciones pues como una 4 4 2 o una o incluso una 4 1 2 1 2 de mc tendría 88 puntos de valoración esa tabla que estáis viendo ahí es con la carta básica aplicada vale si ya pusiéramos por ejemplo un sombra se pondría en un mcd de 92 puntos o sea una auténtica locura jugadores similares he probado yo en el juego pues estaría cante aunque bueno la altura es muy diferente cante es un poquillo más taponcillo pero es por culero también ese cante también gabamín el gabamín este que sacaron futmas es muy parecido a él valga la redundancia que creo que vieira está un punto por encima y el sisoko futmas que también tiene unas estadísticas bestiales es muy parecido a patrick para aquellos que queráis queráis ver qué tipo de cartas se asemeja a vieira vale en cuanto a los mejores estilos de química yo lo he probado con sombra vale y me parece una locura de mcd también se le podría poner un motor que sería es una carta que le sube el ritmo el pase y el regate que también viene muy bien porque sinceramente de defensa y físico va sobrado ya con su carta básica o incluso dejarle la carta básica que como veis le sube bastante de cada una y lo hace un jugador un poco más completo en cuanto al tema links los perfect link que tenemos por ahí estarían pues los iconos franceses todos ellos nos dan perfect link con patrick vieira como por ejemplo ciudad en el prime o el que sea cualquiera de ellas nos da perfect link con laurent blanc y con de salir y aunque también estaría por ahí 13 get estaría en ríe etcétera los strong link como ya sabéis serían con cartas de su misma nacionalidad como por ejemplo varán mbappé sisoko cualquier carta francesa cante etcétera o con cualquier icono que no sea francés o sea un nazario un hierro un kuman con cualquier de eso también nos daría strong link y el weight link pues lo tenemos con cualquier carta del juego porque porque vieres un pulpín y se asemeja con cualquier carta chicos vamos con la siguiente parte de la review y vamos a ver algunas jugaditas de esta vez bueno chicos en esta segunda parte como estáis viendo ahí en la parte superior central estáis viendo la plantilla con la que he usado a vieira estaría con kuman estaría con el señor río ferdinand que ese calvo siempre estará acompañándonos y está con el señor sidor vale lo he usado con sidor en el mcd y kuman durante tres partidos de estado de central y en los últimos dos vieira jugado de central tenemos ahí patrick vieira versión icono baby francés calidad precio le he puesto un 7 vale calidad precios si lo compráis ya que aunque es una carta tremenda al final es una carta que no todo el mundo se puede permitir pero si os la podéis permitir y os gusta vieira no os va a defraudar cada cada moneda que pagáis por esta carta la vais a rentar y vais a ver cómo es una carta que realmente merece la pena aunque es un poco cara vale el valor de disfrute le he puesto un 8 porque es un jugador que la verdad que se disfruta mucho ya os digo que la he estado probando junto a sidor y la mayoría de las veces que me enfrentaba a la gente e intentaba ir por el lado de sidor ya que veían a vieira y simplemente se se acongojaban se echaban hacia atrás y decían no por favor conviera no no querían pasar por bien a sabían que no iban a pasar porque eso era un muro inexpugnable vamos a pasar uno por uno con todas las estadísticas que tiene la carta en ritmo le he puesto un 8 sobre 10 vale porque es un jugador que la verdad que es bastante rápido y con sombra es sinceramente un un torpedo vale con sombra va muy bien con cualquier carta que le suba algo de ritmo ya se convierte en un jugador muy rápido en cuanto al tema tiro le he puesto un 8 que aunque le pega bastante bien no tanto de tiro colocado pero sí con el tiro potente en la frontal sí que llega bastante bien también en los córner al ser tan alto y cabecea muy bien pues también funciona bastante bien aunque eso era en la parte de defensa el tema para ser puesto un 9 aunque la carta marque 80 de pase creo que al final lo que nos interesa es el pan el pase corto la visión y el pase largo por lo que creo que viera esas tres estadísticas la tiene de 9 tiene un buen pase corto tiene una un buen pase largo y tiene una gran visión dentro de lo que es el terreno de juegos saca muy bien el balón desde el mcd etcétera en cuanto al tema regate le he puesto un 8 obviamente tiene tres estrellas de filigrana no nos paséis tampoco mucho más allá de lo que es un drag back o de lo que es una madre de tiro porque tampoco vais a poder hacer grandes cosas con vieira pero bueno no es tronco para la altura que tiene la verdad así que le pongo un 8 sobre 10 en defensa le pongo un 9 porque sinceramente es una locura de jugador es una locura de jugador me ha parecido un mcd posiblemente de los iconos babies que hay junto con eusebio y ronardo nazario creo que esos tres se llevan la palma en cuanto a los tres mejores iconos baby del juego vale defensa es prácticamente es imposible pasar cerca suya ya que es un pulpo lo roba todo con sus tentáculos en cuanto al tema físico le pongo un 9 porque es un jugador muy fuerte un jugador que tiene no tiene mucha resistencia porque creo recordar que tiene 80 81 de resistencia pero aguanta muy bien los partidos y sobre todo la fuerza que tiene y si se mide en cuerpo a cuerpo con alguien o sea que sepan que va a ir al suelo con vieira no se juega vieira coge dice por ahí no pasas y no pasas es imposible pasar por ahí con ese calvito tan sexual en media total le pongo finalmente un 8 con 5 sobre 10 porque como sabéis unimos todas las medias que tenemos ahí y aparte le tenemos que hacer la media también a las puntuaciones que ha tenido durante los partidos creo recordar que en el primer partido hizo 30 pases y los 30 los hizo acertados sea una locura una auténtica locura vale en cuanto a pros de la carta le pongo que es un jugador meta porque es un jugador que para fifa siempre aparte de ser icono es un jugador que siempre ha estado muy bien valorado y los jugadores meta este año pues tienen un punto a favor en casi todo en cuanto a otro pero que le pongo es un mcd completísimo se ha creado de los más completos que hay en el juego vale un mcd que es capaz de robarlo todo muy difícil cuando se pasa acerca de él que no te robe el balón la por arriba es muy difícil ganarle de cabeza es muy bueno o sea como como mcd yo lo pongo en el nivel de bestia sinceramente es un todo terreno aparte de eso o sea tiene un buen pase es un es un tío que sabe cortar sabe salir con el balón incluso sabe tirar es un jugador que puede estar en cualquier parte del mediocampo que te va a cumplir te va a cumplir muy bien en cualquier parte del centro del campo y otra cosa que le pongo pues ya como lo he dicho tantas y tantas veces en cuanto a defensa y físico creo que es de los jugadores más top que hay en el juego a nivel defensivo y físico un jugador muy completo en ese en ese aspecto es un pulpo yo os digo es un pulpo saca los tentáculos a pasear y por ahí no pasa nadie es imposible y otra cosa también buena que tiene como protege el balón creo que creo que es el jugador que mejor protege el balón de todo fifa por lo menos de lo que haya probado pulsas l2 y no se la quita ni dios es imposible quitarle el balón a este hombre en cuanto al tema contras por ponerle algo bueno mira el word rey que hemos estado hablando antes que tiene normal normal si tuviera un normal alto esto estaría bastante mejor pero bueno cubre bien o sea me refiero no sube no sube demasiado y eso también ayuda bastante el tema resistencia si es verdad que le hubiera puesto un poquito más porque si es un jugador que lo tengáis de mcd no vais a tener problemas pero quizás para una vez un mc que sube y se incorpora y tenga que bajar también os va a costar un poquito más y ya después sobre todo las tres de pierna mala que tiene que si tuviera cuatro pierna mala para un mcd sería mejor para esos pases que a lo mejor tengamos que dar con la izquierda y las tres de skin ya os digo no paséis de un de un drag back o de un amague de tiro tampoco le pides mucho más al pulpín bueno familia y con esto finalizamos otra review más para el canal espero que os estén molando si os están gustando me gustaría que reventarais el botón de like muy violentamente que os dejaréis una suscripción que gratuito que creo que es un jugador que muchos queríais ver cómo funcionaba y la verdad que os digo que en cinco partidos me ha me ha encantado me ha encantado en todos los aspectos del mediocampo lo que yo le pido un mcd es lo que es bien ir al final un tío que sepa sacar el balón y sobre todo que me corte porque al final utilizo más los mcd para el tema de la defensa que los centrales así que creo que vieira es un jugador muy top es increíble para mí una bestia en el mcd así que nada familia me despido aquí espero que os haya molado la review compartirla si podéis dejaros un buen like y suscribiros calvos está llegando el pelo de turquía nos vemos en la próxima chao pescado